¿Qué pasa chavales? Bienvenidos un día más a mi canal, bienvenidos a un nuevo vídeo un poco diferente esta vez He comprado dulces y chucherías japonesas y bueno me acompaña mi novia que se llama Mariló ¡Hola! Vamos a proceder a abrir esto Dejaré abajo en la descripción los links por si queréis meteros en la página o simplemente comprar las cosas que yo he comprado ¿Vale? Las he comprado yo, no hay ninguna caja sorpresa, todo lo que viene Sé perfectamente lo que es Bueno voy a probarlo con vosotros, estas deliciosas galletas, chuches, etcétera que habéis visto ya en la miniatura del vídeo Bueno mirad va la caja prácticamente llena y vamos a proceder a ir sacándolas una a una Y vamos probándolas y a ver qué tal nos parecen Van dos bebidas, son de Pokémon, las voy a meter en el frigorífico y al final del vídeo las vamos a beber fresquitas Bueno las vamos a probar Sí, no sé si me va a gustar eso Beber, beber Vamos a comenzar a probar todas las cosas Mariló saca algo al azar de la caja Mochis Mochis Sabor boni a todo Los mochis Ven, lo voy a abrir yo Estar mochis No, no sé si algo Este sabor es normal y corriente Normal y corriente, ¿no? ¿Ahí? Normal y corriente Es que va a romper la bolsa No, 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 déjalo ahí Dios, qué angustia de la luz Huele como a patata Huele a rancio, huele No, a rancio no huele Huele como a patata Está blandito Está muy blandito Es como masa Es que es trío Una masilla Lo tengo que probarlo ¿Has traído agua? No, no hay agua ¡Cajajaja! Está bueno Esto es una angustia sobre este Está comestible Pero no me moriría Más de uno a gusto Tiene el entero para la boca Yo me he comido la mitad Está blandito Está muy rico Está muy rico Qué asco Qué angustia, ¿eh? De verdad Qué asco Dios, es que Era algo La textura Muy rara A ver Vale Esto Que son galletas De osito De chocolate Chocolate blanco Vale Yo creo que con esto Nos podremos quitar El mal sabor De boca Te puede estar buena Porque no Y esto sí Toma No No, toda la vez No, toda la vez No, toma ¿Por qué no? Esto está bueno Está bueno, ¿no? Huele a chocolate blanco Sí, pero No se nota Sabe como las tostarritas estas ¿Sabes? Cuadre Sí Cuadre No Pero no 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 le hubiera gustado Y no le hubiera sabido más A chocolate A me gusta mucho Todo ¿Te has enseñado la forma? Claro, mira Mira Coala Es nena Tiene un rato Lo que es Se enseña a luz Y lo que es Son algas Con sabor picante Wasabi Son picantes, ¿no? Hostia Hostia La cara que han puesto Tiene muy mala pinta No, pero los dos juntos Junto Toma No, no Yo no cojo una entera Son muchas Toma Pruebala No huele tan mal No huele tan mal Está duraco Está bueno Pua No me ha picado de flipar Qué asco Madre mía Esto vale para la basura Tenemos Oreo Está Sabor Menta Chocolate, ¿no? Chocante de galleta Sabor Menta Vale, esto sí Estará bueno Esperemos El Oreo siempre está bueno Huele bien Sí, sí Huele bien Esto sí está bueno Parece que me estoy comiendo Una Un tubo de pasta de dientes Pero está bueno A ver, no está mal Pero Lo mismo como un helado de menta Como el helado de menta No Me canso Sí, sabe el helado de menta Yo me como varias Y me canso No Para ti te gusta mucho A mí no Siguiente cosa La galleta de sinchan Ah, mira Y viene así Y viene algo Una pegatina o algo ¿Una pegatina? Un tattoo No sé si es una pegatina o un tattoo Mira Es esto, creo Va con una pegatina Ahí está Tensinosuke vestido de cada mes Que lo voy a pegar por aquí Qué bonito Esto es vainilla o algo así ¿No? Sí, parecen como gusanitos Son blancos, tío Son como gusanitos Un sabor raro Vanilla o algo No sabe mal Es que son blancos O sea Entiendo que puedan llegar a gustar A mí no me gusta mucho el sabor Pero no tienen mal sabor ¿No? ¿Verdad? No tienen mal sabor Pero No me gusta No me gusta ni yo No, no No, gracias Para ti Mirad, chicos Por aquí tengo Las grajeas de Harry Potter Que si queréis que Bueno, esto no me lo voy a tomar ahora Pero si queréis que Lo suba al canal Con mi novia Que dejéis una Buena cifra de likes ¿Vale, chicos? Y yo sabré Si os ha gustado este vídeo Para hacer Uno Comiéndonos las grajeas Tienen sabores Algunos buenos Otros malos Bueno Dejad un like Y yo sabré que os ha gustado Y así Subiré otro vídeo Aparte Comiéndonos las grajeas Para aquí tenemos Una bolsita De color rosa Que pone sabor Sabor chicle No sé exactamente Lo que es Parecen como petacetas Y bueno Vamos a probarlo Se abre por aquí Esperamos que esté bueno Seguro que sí Huele muy bien Huele a chicle Sí, huele muy bien Me encanta Huele a chicle Son como bolitas Son petacetas Qué fijo bolitas He saltado He saltado Sí Sos petacetas Sabor chicle Vamos Es más un chicle No te lo traes Los trozos blanco Los trozos rosas Son chicle Y los blancos son petacetas Está muy bueno No te lo traes Los blancos son chicle ¿Seguro? Que sí Mi chicle es rosa Siguiente cosa Ya queda menos Uh, poquis Venga, los poquis Pockis sabor fresa Sabor fresa Palito No me gusta mucho Tiene un olor fuerte No sabe a fresa Sabe como a yogurt Sí Sabe a yogurt Un fresh and sweet falso Vamos Sabe al fresh and sweet falso A ver si No está malo del todo Cuando yo a varios He cogido esto Que son unos caramelos picantes Que bueno Los voy a dejar Para el final del vídeo Porque queda Otra cosa más Y ya está Strawberry Espero que se pueda Se va al plástico Prúbalo Se va al plástico No Se va al plástico Cuando tú lo metes en la boca Se va al plástico Está bueno A mí me ha gustado Porque dice que se haga plástico Pero que cuando me lo metes en la boca Sabe al plástico Se da frisa Se da plástico O se da frisa Dios mío Ya lo último Estos Red hot Son los caramelos Que pican A ver Lo que pueden llegar A picarnos Ahí está Métetelo No me van a nada Vea Para ti Sabe a canela Ah Sabe a canela también Aparte de ser picante ¿Tú no te has metido En la boca? Yo no Yo estoy esperando A ver si te pica a ti Y ya me lo tomo yo ¿O no? Qué malo No pica Por lo que veo Pica o no? Me siento estafado No pican Bueno Nos quedan todavía las bebidas Tengo esta por aquí Que es una soda de Pokémon ¿Vale? Van en un envase de cristal Has tirado con lo que sabría ¿Si no? Si No está malo Es gaseoso Como una Fanta Una Coca-Cola Está bueno A mí me gusta No está malo Está bueno Está bueno Ve más Ve más El sabor es gaseosa Por así decirlo Es como una gaseosa Con un poquito de sabor Es como si fuera la gaseosa Si Una gaseosa Con un poco de sabor A mí me sabe igual Si Está muy bueno Está bueno No si No está malo Vale Tengo aquí un refresco De Pokémon Tenemos a Squirtle Ahí Es un refresco Sabor pera Si no recuerdo mal Vamos a ver este Como está ¿Es gaseoso? Si Es gaseoso Huele a pera Huele a pera Huele a pera ¿Qué? Regulae Toma ¿Eso con qué? Regulín, regula A mí me gusta más Lo otro Esto me ha gustado más Está muy bueno Esto no está malo Esto es bueno Una vez Bueno chicos Hasta aquí El video de hoy Espero que os haya gustado mucho Dejar un buen like Suscríbete Si no lo estás Y nos vemos En el próximo video Adiós